Soy Susana Santamaría, responsable del laboratorio de óptica de Tecnalia. En este laboratorio nos dedicamos a la caracterización óptica de materiales y superficies. Los materiales pueden ser opacos o pueden ser traslúcidos. Y lo que medimos es la transmitancia y la reflectancia y por extensión la absorbancia de esos materiales. Medimos tanto transmitancia y reflectancia directa, como difusa, como hemiesférica. Toda esta información nos sirve para caracterizar diferentes materiales y para diferentes clientes y diferentes industrias. He de decir que empezamos caracterizando acristalamientos para edificación. Y por extensión de esa caracterización se fueron tocando otro tipo de productos que también era importante conocer su respuesta espectral tanto en transmitancia como en reflectancia. Por ejemplo, los tejidos técnicos para arquitectura. Cuando diseñas un espacio público es muy importante saber si cumple los requisitos de accesibilidad. Puede ser el andén de un tren, puede ser la entrada de un edificio, puede ser un ascensor. Entonces es muy importante, por ejemplo, saber que se va a distinguir que una persona que tenga problemas de visión va a saber distinguir qué zona es de paso y qué zona no es de paso. O dónde están, por ejemplo, la botonera de un ascensor. Otro tipo de mediciones que realizamos es el SRI, el índice de reflectancia solar. La aplicación de este índice es muy diferente a los temas de accesibilidad, aunque también se utiliza en edificación. Lo importante del índice de reflectancia solar es que sea lo más alto posible. Eso va a significar que esa superficie del edificio se va a calentar menos y, aparte, el calor que absorbe es capaz de emitirlo más fácilmente que otra. Por eso nuestros clientes muchas veces nos solicitan determinar ese valor para saber entre dos soluciones que van a colocar en un edificio, por ejemplo, en la cubierta, cuál es la que va a permitir que ese edificio se caliente menos. ¿Por qué con Tecnalia? La primera razón es que somos el único laboratorio independiente acreditado para determinadas normas. Entre ellas la N410, la ISO 9050, la STM903 y la N14500. Como veis, hay normas europeas, normas americanas, porque nuestros clientes trabajan sobre todo en el ámbito internacional y nos piden que cumplamos los requisitos de allí donde está su mercado. Nos han hecho consultas y mediciones para China, para Australia, para todo tipo de mercados. La segunda razón para trabajar con nosotros es nuestra amplia experiencia. Llevamos más de 20 años caracterizando materiales y no solo nos dedicamos a hacer la mera medición, sino también a hacer los cálculos posteriores, incluso a la calibración de nuestro propio equipo. Lo cual nos permite tener un amplio conocimiento de las mediciones que realizamos.